Bien, abrimos un nuevo bloque de actualidad informativa. Hemos invitado para hoy a la profesora Luciana Pérez. Bueno, porque personalmente, seguramente mucha gente lo ha visto también en las redes sociales y en su Facebook, donde ella publicó la necesidad de los chicos en todo este tiempo de realizar actividad física. Más que necesidad, también, si no me equivoco, Luciana, hablás de derechos de los chicos de hacer actividad física. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos con esta inquietud que me explicó. No, porque yo lo vi y una que coincido completamente y otra cuestión es que también creo que estamos preocupados. Y esto, espero que no nos llamen anticuarentena ni nada, respetamos las medidas, respetamos todo lo que tiene que ver con los sanitarios, con los cuidados. Acá no somos anticuarentena, pero no nos olvidemos que esta cuarentena trae secuelas, efectos secundarios, y este es uno de ellos. El tema de los chicos, de los más chiquitos, de no poder hacer ningún tipo de actividad física, de estar tanto tiempo encerrado. Exactamente. En realidad, a mí me surgió hace bastante y lo quería poner en las redes, pero no sabía qué hacer, hasta que, bueno, digo, bueno, lo pongo. Y también, bueno, estuvimos, estamos haciendo charlas con Hugo Pereira, los profes de los gimnasios de acá, de Armstrong, y bueno, surgió este tema. Y nosotros, o sea, pensamos, a ver, ¿cuál es la diferencia de un nene de 12 años que ya puede hacer la actividad física con uno de 10? Uno de 8 o uno de 5. Yo, por ejemplo, estoy dando en un jardín, soy profe de educación física en el Jardín 33, y bueno, yo lo veo toda la semana. Nosotros tenemos que mandar las clases virtuales. Sí. Y vos te das cuenta que ya cada vez menos los chicos responden, sobre todo también en la escuela también. Aparte, algo que todavía hasta se entiende con más razón, o sea, porque a más chicos son, más necesidad tienen de este tipo de cosas. O sea, de la interacción, de poder estar con sus compañeros. Siempre decimos, o sea, en ningún momento se trata de no respetar las medidas de salud. Pero creo que estamos hablando de salud cuando estamos hablando de darle la actividad física, como tantas otras libertades que necesitan, para una salud psíquica y física, justamente. Exactamente, sí. Nosotros, aparte, a ver, sabemos que estamos con todo el tema de la pandemia, que a todos nos afectó, y bueno, a los chicos también no nos olvidemos de ellos. Yo por ahí también lo veo en carne propia como mamá, lo veo con mis hijos, que por ahí están más ansiosos, más estresados, y sabemos que la actividad física... Ahí está el cartelito. Ahí está el cartelito. ¿Me lo podés leer? Porque yo no lo puedo abrir acá con mi teléfono. Todo niño tiene derecho a volver a su actividad física. Necesita descargar su ansiedad, necesita mover su cuerpo, necesita volver a encontrarse con sus amigos. No olvidemos que la actividad física bien cuidada mejora nuestro cuerpo emocional, físico y mental. Exacto. Y creo que en esto, como bien decías vos, inclusive uno como padres muchas veces, y en esto sobre todo al principio de lo que fue no saber, inevitablemente uno le transmite toda esa ansiedad también a los chicos. Entonces, qué mejor manera de ir canalizando toda esa ansiedad de una manera saludable, como es la actividad física. Exactamente, sí, eso es lo que nosotros estuvimos hablando la otra vez en la reunión, y hay profes que decían que hay chicos que, o sea, nosotros tratamos de dar las clases virtuales, y hay chicos que le decían, no, yo no la quiero hacer más, porque el Juancito puede venir y yo no. Pero eso en los clubes también, no solamente les pasó a ustedes como profes de educación física en las escuelas, en los clubes ha pasado exactamente lo mismo, Luciana, el primer mes, mes y medio, bien, y después los chicos fueron perdiendo, no solamente los chicos, los grandes también, fueron perdiendo motivación. Exactamente, sí. Y yo creo que qué mejor que estén en un club o en un gimnasio donde están contenidos, donde están con un profe de educación física, que sabe lo que estamos dando, que sabe lo que estamos haciendo, que respetamos el protocolo, qué mejor que en ese lugar. Bueno, aparte, particularmente, y esta es mi opinión, ¿no?, qué mejor manera de irles enseñando cómo hacer la actividad física con estos nuevos protocolos, o sea, porque si de un día para el otro lo permitimos y todo se puede hacer, entonces es la medida de ir incursionando una vez más en todo lo que tiene que ver con la actividad física, propiamente dicho, pero teniendo en cuenta las medidas de higiene, de salud, y entonces, bueno, irlo haciendo con cuidado, y entonces uno va canalizando la ansiedad y va incorporando estos otros hábitos que, si bien la mayoría a lo mejor los tiene, bueno, a lo mejor hay que aplicarlos de una manera más específica. Exactamente, sí. Y una de las, por ahí, de las dudas que yo por ahí tengo, bueno, supuestamente se va a arrancar con todo lo que es la escuela, la educación, y bueno, sabemos que va a ser diferente, no sabemos bien todavía cómo, pero que va a ser diferente, pero los chicos van a ir a descargar toda su energía en ese lugar donde van a estar encerrados, en un aula, entonces, ¿por qué no empezar primero con la actividad física para descargar, para liberar toda esa energía que tienen contenida? Porque a veces, sí, está bien, lo podemos sacar a bicicletear, pero ellos necesitan su deporte, ellos necesitan estar con sus compañeros, necesitan que un profe esté con ellos, que los contenga, y bueno, y eso es sobre todo la inquietud que tengo y sigo sosteniendo, que no sé si va a modificar todo esto que yo lo hice por las redes, si va a cambiar algo. No, yo te disculpame, yo reitero, esto, yo vi la publicación, coincido en casi todo, queríamos hablarlo con Luciana, sin, reitero, sin ser anticuarentena, porque acá todo el mundo con su ideología enseguida te encasillan en un lado o en el otro, no se puede ser neutral acá, ¿viste? No se puede ir por el medio, tiene que estar de un lado o del otro. Bueno, a ver, ¿qué solución o qué podemos aportar nosotros, cuando digo nosotros, me refiero desde los medios, ustedes como profesores, para buscarle una salida? Porque aparte, el otro día veíamos que arrancó el básquet, por ejemplo, la semana pasada arrancó el básquet, de sub-13 en adelante. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con el fútbol? ¿Por qué el fútbol de inferiores, por qué no puede hacer lo mismo que el básquet? Si empezó el básquet, trabajando con un grupo de 10, 12 jugadores, ¿por qué no el fútbol? Teniendo en cuenta que el fútbol practica, obviamente no va a ir a practicar hoy por hoy a las 8 de la noche, pero los pibes hoy no tienen clase, podés practicar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, al aire libre, ¿por qué no el fútbol y sí el básquet? Exactamente, y aparte tenés el mismo contacto físico, que yo creo que es muy parecido al básquet, y bueno, y de última se trabajará de otra manera, haciendo una preparación física, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle todas las alternativas que podamos para que los chicos vuelvan a su actividad física. ¿Cómo responden los padres, digamos, te consultan, para ver de qué manera, sobre todo en todo este tiempo, donde hasta el momento no hay posibilidades, o sea, ¿se siente la preocupación también de parte de los papás, a ver de cómo, sobre todo con los más chicos, de cómo ir haciendo algunas actividades, o cómo irlos acompañando en este encierro? Sí, sí, he tenido llamadas de padres, por ahí de niños que necesitan sí o sí la actividad física porque tienen algún problema de obesidad, o cualquier otro tipo de problema de motricidad, entonces bueno, yo estuve averiguando y por ahí con un certificado médico se puede, pero bueno, vuelvo otra vez al otro, y con el resto, ¿qué hacemos? Entonces, sí, y también estuve trabajando de una manera virtual, pero ya los chicos no quieren saber nada virtual. Y virtualmente, digamos, vos como profe, ¿qué notás? O sea, porque supongo que también está esta diferencia, que no es lo mismo a lo mejor que en persona, digamos, ¿cuál es la diferencia mayor, digamos, más allá de la virtualidad, digamos, que notás a la hora de dar tus clases? No, yo lo que veo que... Del hecho de irlos viendo, de corregirle a lo mejor alguna... Sí, algún ejercicio o algo, pero que se aburren, ellos necesitan estar en el espacio que estaban antes, que era o el club o el gimnasio, eso es lo que les falta, y estar con sus amigos que tranquilamente pueden estar tratando, o sea, siempre respetando el protocolo. Entonces, bueno, por eso yo tenía esa inquietud y lo puse, y yo creo que desde el más chiquitito, desde 3, 4 años, hasta los 12, digo, ¿por qué no pueden? Y aparte otra de las cosas, ahora mucha gente empezó, muchos padres empezaron a trabajar. Entonces, ¿qué mejor que estén en un club o en un gimnasio? Porque ahora... Si no tienen que estar solos en su casa. Exactamente. ¿Qué pasa a la hora del protocolo? O sea, ¿cómo se manejarían o cómo te estás manejando? ¿Cuáles son las medidas de salud a tener en cuenta? Y bueno, yo por ejemplo, en mi gimnasio, cuando llegan se tienen que limpiar las manos con alcohol en gel, llevan su propio alcohol en gel, no se puede usar el barbijo porque, bueno, porque te agitas de una manera terrible, pero trato de mantener la distancia de cada uno que utilice su elemento y una vez que termina de utilizar su elemento, se rocía con alcohol. Y bueno, y así estoy trabajando, la verdad que estoy trabajando bien, pero claro, cada vez vienen, me llaman y a otros colegas también, llaman papás que tienen chicos menores de 12 años que quieren hacer actividad física y la verdad que no sabemos cómo hacer porque, bueno, como te dije antes, por ahí el que tiene algún problema de salud se avala con un certificado médico, pero el que no tiene problema... ¿Por qué tenemos que tener un problema de salud? Tratemos de estar bien y de... Cuando esto es en favor de la salud, justamente. Inclusive, recién hablábamos fuera de micrófono, antes de empezar la nota, inclusive metiéndonos en el grupo de mayores de 60 años, considerado grupo de riesgo, hay gente de 60 años, 61, 62, 63 y un poquito más, que está en muy buenas condiciones físicas o de salud, que, reitero, con los cuidados necesarios, también podría hacer algún tipo de actividad, que quizás para esa gente es más perjudicial quedarse en su casa y no hacer ninguna actividad física, que ir a un gimnasio o a un club y hacer alguna actividad. Quizás sea más perjudicial este remedio, supuestamente, que estamos dando a que haga, teóricamente, una vida medianamente normal. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros, tanto el gimnasio como el club, no es solamente para hacer la actividad física en sí. Hay mucha gente que va a hacer esa actividad física, a hacer un deporte, pero no por la parte física, sino por la parte mental. Es por otra, pasa por otra cosa a veces. Nosotros, yo trato siempre de que mis gimnasios se sientan cómodos, que se sientan como en su casa y que pase más allá de lo físico. Es la descarga, el cable a tierra que uno dice, yo vengo acá, me despejo, salgo renovada y creo que es lo que pasa y con los chicos también, ¿no? Exactamente, sí. Y en los clubes pasa lo mismo. Nosotros queremos que los chicos se sientan como en su casa. Y por eso, como te dije antes, qué mejor que estén con un profe en un lugar cerrado, que vos podés mantener la distancia. Que lo podés organizar. Exactamente. Y no por ahí a lo mejor, como dijiste antes, una mayor de 60 años que salga a caminar con el frío que hace ahora, quizás a lo mejor le hace peor que estando en un lugar encerrado y controlado y cuidado. Así que bueno. ¿Y cuáles son, si uno tendría que evaluar también, si uno pone sobre la balanza, el riesgo de estar tanto tiempo parados, que era un poco lo que hablábamos también un poquito antes? Sí, en lo que es la parte psicológica, yo he tenido casos en donde mis alumnos se han deprimido o, por ejemplo, aumentaron los niveles de colesterol. Bueno, al estar parado, obviamente, que vos perdés la masa muscular, te sentís dura, te duele todo. Quizás a veces cuando uno empieza una actividad física también le duele, pero eso es en el momento o una semana, después pasa, después te vas dando cuenta de que te empezás a sentir mejor y cada vez mejor y conoces a una persona. Por eso te digo que la actividad física pasa por todo. Tiene que ser algo integral, no solamente físico, sino emocional, que es como yo lo que puse en lo que posteé. Y por eso, yo, qué sé yo, la inquietud mía y de varios colegas que tenemos... Y con esta inquietud, ¿ustedes han hecho llevar esta inquietud a las autoridades locales o regionales, si bien no depende de ellos una decisión... Sí, elevar el pedido. Claro, pero quizás trasladarlo, sí, a través de autoridades locales o regionales a las autoridades que correspondan a nivel provincial y nacional y poder hacer conocer también esta inquietud de este grupo de personas. Sí, bueno, yo he tenido algunas charlas con Roxana por el tema de algunos casos puntuales que he tenido de niños con algún problema de salud, como te dije antes. Pero no, porque, bueno, vemos que estamos respetando también lo que viene de nación y de provincia. Entonces, bueno, viste que antes era para mayores de 16, ahora para mayores de 12. ¿Qué sé yo? Acá, por ejemplo, nos comenta Alejandra Cabrera, dice, nos pasa lo mismo en el tropero, arrancamos con los niños mayores de 12 años y nos quedaron más de 30 chicos afuera. Un acorio se puede armar con las medidas y precauciones que se necesitan y en un futuro ensamblar para hacerlas en pareja o en grupo. Entonces, claro, creo que pasa esto, ¿no? Que se pueden ir adaptando diferentes ejercicios, no necesariamente todas las actividades físicas son de contacto o necesariamente con un riesgo para la salud. Y creo y coincido que es más riesgoso no hacer que en este caso hacer. Sí, y otra cosa, discúlpame, es que te interrumpa con el tema del arte, con el tema de la música. También los chicos liberan su ansiedad. Y no solamente con la actividad física. Entonces, por eso te digo que es algo que hay que tomarlo al niño como algo integral. Entonces, ¿por qué esos niños no pueden hacer un taller de música o si van a canto o si van a guitarra o si van a dibujo? No pueden seguir. Creo yo que nos metieron en la cabeza y, a ver, que se entienda, con esto no estoy restando la importancia al virus, al COVID-19, pero nos metieron tanto en la cabeza de cuidado con el virus, cuidado con el virus, que está bien, nos tenemos que cuidar, pero por allí ese cuidado tan... No sé. Nos descuidamos en otro sentido. Nos descuidamos en esto que decís vos, en la parte física, en la parte emocional. Y eso es salud. Eso también forma parte de la salud. No es solamente que no me agarre el virus, que no me agarre el COVID-19, que es importante, pero lo otro también. Sí, exactamente. Acá hay otro mensaje, en este caso, de otra profesora, de Julieta López, de Danza Clásica, estoy mirándolos y coincido con Luciana. Tampoco entiendo, por ejemplo, por qué el rugby, que es puro contacto, ya está habilitado y básquet y fútbol no. A ver, vamos a aclarar. Lo que es básquet y rugby, que se habilitó, lo que se habilitó es para entrenamiento físico y para técnica individual, que lo mismo podría ser el fútbol. Exactamente. Cuando yo personalmente digo que el fútbol podría volver, no hablo de que se vuelva como se entrenaba anteriormente a esta pandemia. Haciendo partidos, que haya contacto, lo mismo que está haciendo el fútbol, el básquet y el rugby. Ahora, y el hockey también. Te agrego el hockey. Entrenamiento físico y técnica individual. Vimos lo de fútbol de salón, que también estaba dividido por cuadrante, que estaba muy bueno, que inclusive lo mostramos también. Creo que hay formas de ir habilitando todo esto y creo que sobre todo, es cierto, no descuidar la mente en todo esto porque nos está afectando en una sobremanera. Hay mucha gente con, no solo han subido los ataques de ansiedad, de pánico, generalizados también con los trastornos en los chicos y en los adultos. Creo que el virus, ya lo dijimos en más de una oportunidad, sí hay que respetarlo mucho, pero no hay que tenerle miedo porque vino para quedarse. O sea, el próximo año lo vamos a tener y el que sigue también y es como la gripe A que apareció en su momento y hoy por hoy sigue habiendo gripe A. Fundamentalmente, aquí nos escribe también Fernando Pietrani, bueno, es del fútbol de Barraca, nos dice de acuerdo 100% con Luciana y con ustedes, de Fernando Pietrani que integra la subcomisión de fútbol de Barraca. La idea un poco era charlar sobre este tema como para no quedarnos de brazos cruzados adentro de mí. A ver, me dicen quedate en casa, está bien, me quedo en casa, pero busquémosle alguna vuelta, busquémosle alguna salida, no quiero quedarme eternamente de brazos cruzados en mi casa. No es que tampoco se puede prorrogar eternamente, o sea, más allá de que tengamos que cuidarnos, claro. No, seguro, sabemos que estamos en una nueva era, digo yo, tecnológica, porque ahora todo es virtual, pero yo la verdad que no, hay cosas que no coincido con la parte virtual, yo necesito ver a la persona, al niño, necesito... Bueno, pero eso, en los chicos y se ha visto en los adultos mayores, sobre todo en los abuelos que han estado en los geriátricos, o sea, muchos han tenido complicaciones graves por el hecho de no poder ver a sus familias, o sea, más allá de la videollamada, no es lo mismo. No, no, seguro. No es lo mismo. Acá tenemos el mensaje de una docente, dice Antonella Holguín, hola chicos, es una genia la señor Luchi, siempre tan clara y precisa, comparto todo lo que dice, creo que no se está pensando en los más pequeños y son ellos los más perjudicados, hablando con mamás y otras docentes, coincidimos en que se evidencian bajones emocionales importantes y hasta pequeños retrocesos en niños y niñas, ojalá esta situación se pueda analizar pronto. Y otra cosa, Cari, no todos los padres, creo que la mayoría no son docentes, entonces bueno, yo lo puedo manejar a mi hijo, a mi hija, porque más o menos tengo la parte pedagógica, pero y los padres que no son, no tienen la paciencia, ahora muchos empezaron a trabajar y que no es culpa de ellos tampoco. Y que no es obligación obviamente tener esa parte pedagógica incorporada, por supuesto. Bueno Luchi, muchas gracias. Esperemos que esto pueda repercutir de buena manera, ser bien interpretado y que ojalá que dentro de poquito ya se habilite todo lo demás, ¿no? Con las precauciones. Y si no que me expliquen cuál es la diferencia de que el más chiquito no puede hacer. Exactamente. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias Luciana. Muy amable.